Si un pingüino que ha venido de muy lejos hace un nido en tu casa no harías esto, no, no, no Si un koala que ha venido de muy lejos hace un nido en tu casa no harías esto, no, no, no Si una poca que ha venido de muy lejos hace un nido en tu casa no harías esto, no, no, no Si una golondrina que ha venido de muy lejos hace un nido en tu casa, no hagas esto, cuídalo. No hagas a las aves lo que no harías a otros animales. Destruir nidos es cruel e ilegal.